En una ocasión, cuando se acercaba la fecha para celebrar la fiesta del patrón del pueblo, el padre Benigno llamó a un pintor de nombre Francisco, al que le encargó el arreglo de todas las imágenes de la iglesia. Pero antes de que éste comenzara a trabajar, el párroco le hizo hincapié de que su trabajo debía desmerarse en la figura de San Miguel Arcángel. Arregla a los santos y vírgenes, le dijo, deja a todos como nuevos, pero no te ocupes del diablo que está a los pies de San Miguel, ese no importa. Francisco no le dio mayor importancia a la orden y se dispuso a trabajar. De una pequeña maleta sacó pinceles y pinturas. Comenzó su trabajo con los querubines, después continuó con las vírgenes. Ya entrada la noche, terminó con los demás santos. Cansado, prefirió dormir y dejar el arreglo de San Miguel para el día siguiente, pues con la luz del día estaba seguro de que realizaría mejor trabajo. El silencio se apoderó del interior de la iglesia. Francisco se encontraba medio dormido, cuando de pronto escuchó que alguien caminaba sigilosamente por los pasillos de la iglesia. Sus ojos se abrieron al máximo y sintió como un escalofrío recorrió su espalda. Por un momento, el miedo se apoderó del pintor. La sensación duró muy poco, pues al poco tiempo escuchó como alguien abría las urnas donde los fieles depositaban las limosnas. Le extrañó que esta actividad se realizara a estas horas de la noche. Para no ser descubierto, se levantó con mucho cuidado y vio claramente a una mujer sacar el dinero para inmediatamente después guardarlo en un saco de lona. Después de esto, la misteriosa dama desapareció sin hacer ruido de la misma forma en que había llegado. Francisco le dio varias vueltas en su cabeza al asunto, pero después de un rato se convenció de que ese no era asunto suyo y prefirió dormir. Al día siguiente se despertó temprano y continuó con su trabajo. Con sumo cuidado reparaba los pequeños detalles que encontraba en la figura del arcángel. Y justo cuando daba los últimos toques a las salas de San Miguel, escuchó que por la puerta principal se acercaba el padre benigno acompañado de la mujer que la noche anterior había sacado el dinero. Francisco lo vio dirigirse a la urna donde se encontraban las limosnas. Después de que revisó el interior, lo oyó decir. ¡Nos volvieron a robar! ¡Nos volvió a robar el diablo! Francisco, al oír la desesperación del padre, se acercó y acusó a la mujer de tal atrocidad. Le dijo lo que había visto, pero el padre no le creyó. El padre benigno le dijo que esa mujer era incapaz de haber robado el dinero y que era una mujer respetada por todo el pueblo. Francisco contestó. ¡Yo la vi! ¡Es una barratera! El padre benigno le contestó. ¡El diablo te hace ver visiones, hijo! ¡No lo vuelvas a repetir! Francisco no daba crédito a lo que estaba sucediendo. Él había sido testigo del robo y no pudo hacer nada. Sin pensar más en el asunto, se apresuró a terminar el trabajo para así poder salir de ese lugar lo más pronto posible. Pero cuando estaba a punto de retirarse, miró la destartalada figura del diablo, que estaba a los pies de San Miguel Arcángel, y sintió una gran compasión por el maltrato e injurias que sin merecerla, recibía el pobre diablo. Entonces cogió el pincel y se despuso a arreglarlo. Al terminar su trabajo, acudió con el padre para cobrar su dinero, y una vez que lo obtuvo, salió del lugar. Cuando la dama misteriosa se cruzó en su camino, y gritando que ese hombre la había robado, fue auxiliada por los transeúntes que ahí se hallaban. Inmediatamente fue llevado a una celda donde se le aplicaría la sentencia mayor. El infeliz pintor juró y perjuró que era inocente, que ese dinero se debía al producto de su trabajo. Francisco fue sacado a la calle, y justo en ese momento apareció de entre la gente un arriero que detuvo al grupo, y con lujo de detalle, contó la verdad de lo que había pasado en la iglesia. Milagrosamente, Francisco vio como todo el pueblo creía en las palabras del aparecido. De esta forma, gracias a su testimonio, el acusado Francisco fue puesto en libertad. Sumamente agradecido, el pintor quiso dar las gracias a su salvador. Pero este, interrumpiéndolo, lo jaló y lo alojó de la multitud. Lo llevó a un lugar apartado, y le dijo, Cállate, porque si me descubren, entonces, te ahorcan a ti, y me ahorcan a mí también. Entonces, le entregó el fino pincel que había olvidado en la iglesia. En ese momento, Francisco supo que ese hombre se trataba del diablo de la iglesia de San Miguel, que había acudido para devolverle la buena acción que tuvo con él.